Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en la gasolinera del Zurita Fue horrible, fue horrible Y ya viendo que hay un montón de perritos aquí, les vamos a echar comidita a todos modos Se va a poner interesante Esperen por el parito Sí, déjela, déjela por... A todos modos Ya van a la dieta, a la troca ¿Sabes qué? Hagamos otra cosa Más allá abajo Más allá hay que dársela No, 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 no Ya porque ellos tienen comida siempre Pero hay muchos Ahí anda otro, vi Ahí son, estos tienen comida, les voy a enseñar pases Metientas, metientas, hagámoslo Ahí encima para que no haya cupí porque no La orinan, la orinan Ya se lo va a ocupar Todos son rescatados obviamente Ah, todos los ha rescatado ¿Sabes qué pasó, vayas? Uy, sí, son varios, pa' Sí, son doce aquí Vaya, es como un refugio O sea, yo creo que es el señor de la gasolinera Hay que se lo notan y se lo notan que metí aquí Ajá Con permiso Aquí hay todos los platos Ah, qué bueno Aquí hay todos los platos La misma, mira Por eso te digo Le agradezco mucho Pero aquí se está bien comida Sí, gracias Yo creo que sí, de verdad lo decís Sí, sí, por eso te digo Gracias Gracias, pero No necesitan, es cierto ¿Me entiendes? No va a salir bien Gracias Gracias Por ayudar Y muy consciente Por siempre Rescataditos todos Doce Doce Aquí Está bien alimentado Sí 26 26 ¡Muy Dios! Wow, me llega mi hermano Porque está haciendo una buena labor, la verdad Uf, uf, uf Yo te digo Ellos hacen la labor conjunto Sí Está bien alimentado Sí Bien gordito Miren Dejen de andar peleando Vaya, vaya Ellos son los que te digo Mira, eh Son de la calle Tráemela, tráemela, tráemela De la calle De todos los bolitos que están allá Ah, ok Ahí 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 Muchísimas gracias Su nombre Don Benjamín Molina Don Benjamín, muchas gracias Ahí está, don Benjamín Bueno, gracias, con permiso Neto, muéstrale quién es el bonito, el dueño De los perritos Sí Vamos a ir a ver por ahí, gracias Ey, Otto Increíble La verdad Yo siempre que había pasado por aquí Mira que veo esto Sí, sí Y en el país 26 son por todos los que tiene Aquí solo tiene 12 Ajá Y mira, todo lo que tiene bien cuidado Bien bonito está Bien bonito Nosotros como vimos el montón Nos entusiasmamos y vivimos Uh, hay que darle Llegaron Estaban con él Sí Él es el que andan Lo andan cuidando Lo andan cuidando Préstame al perro Préstamelo Vaya, destapárselas ahí No, no, no Vamos a poner ahí No, no No Él Él es Él está Yo quiero saludar Buena onda, buena onda Ahí van, ahí van Señoras y señores Ey, qué bárbaro De verdad Vamos a hablar un poco De eso De De ver La calidad de personas Señoras y señores Que Que es El señor Ey, mi hermano Yo hacia las cales Te digo que Aquí Se viene a topar con Aquí, mira Otro Y por aquí se vengan los otros Vamos a ver por aquí Por este lado Ey, mira quién anda ahí Loco Ey, qué pasó Llamado de hierro ¡Ruso! Está solo Está filmando Ey, qué pasó Ahí aquí estoy Está filmando No, de sorbetero Pero ahí está Ando de ¿Del zombero? De zombero ¿Qué onda el corazón? Ey, qué onda mi hermano ¿Y cuándo vas a dejar la zumba? Me andás buscando Tres meses tengo Pero ahí está ¿De andar en zumba? Sí ¿Y cuándo te vas a ir para el albergue? Para el albergue Para el albergue ¿Dónde Juanse está? Ah, en Juanse ¿Ya has estado ahí? Sí, sí En la Juanse ¿Y qué pasó? Me vine Pero nunca le quedaste debiendo No ¿Te llevo mañana? Va, vámonos ¿De verdad? De verdad Mira, pues Te busco mañana Pero aquí te vamos a encontrar Pues sí Y la Juanse está allá ¿Sí? ¿Sí? Ay, ahí está Unas grazas Allá estuve ahí O sea, deja quien te paró ¿Crees que te agarra? No grabo Que me agarre Porque Bueno Ya no llegué No, pues ¿Y no le quedaste debiendo? Y ya te llevé Bravo Bravo Eso sí es The Gunsters The Gunsters decirte las cosas seriamente y los perritos de por aquí no los has visto ahí están hasta uno no hombre los chuchitos para darle de comer los perritos ahí está otra vez buzo ahí buzo ahí ¡Ahí viene! ¡Juny! ¡Trae los perros! No, hombre, ese ya le dimos. ¿Quién le dimos? A ver, es el mío. Ahí es el pibu y el jabón. Ah, viene, viene. Toma, toma. Ya empezó a comer, ¿verdad? Pero como es teneroso. Sí, tiene miedo. Quizás nunca les han venido a dejar comida aquí. ¡Ahí estoy! Saludos para todos los suscriptores. Yo soy servetero, pero ahorita no hay nada. Ahorita es el zombero. ¡Ey, para que sí! Aquí estamos los chichos. Ya tengo días, ya me había subido al parque. Y así se ve el parque de Zurita, señoras y señores. El parque de Zurita es parte de Zurita. Ahí está, hombre. ¿Ahí viene? Sí, en la Texaco, en la Texaco. ¿La original? La original. Se llama el parque de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué le dicen así? Así le llaman porque todos los bolos se mueren. Yo te conozco. ¿A dónde? Porque todos los bolos se mueren. Vamos a dejar este video hasta por ahí, señoras y señores. Y llevamos más comiditos para mafiaros todavía. Tal vez vemos en el camino el Quiquita. Quiquita, así que pausa y volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.